Guillermo, nada más quería dar, porque aquí lo habíamos anunciado, ayer el presidente Rodio dio un discurso memorable en la sociedad bolivariana, en un acto que habla bien de Panamá, con un lleno increíble, a pesar de que era domingo, doctor, y usted que es bolivariano, debe sentirse orgulloso de que en Panamá se cultiven las ideas bolivarianas, el doctor Orán aprovechó ahí y tomó posesión también con la nueva junta directiva, donde yo estoy como humilde vocal ahí, doctor, así que, pero, y me llamó la atención Guillermo algo, que habla bien de Panamá, el general Paredes era uno de los escuchantes más entusiasmados con el discurso del presidente Erroyo, y lo que es el periodismo, ¿no? El Isímaco se le acercó, el general Paredes, yo no sabía que usted, usted se habla con el presidente Erroyo y dice, ¿no? Somos grandes amigos, y después el general Paredes me explicó que no, fueron grandes amigos y que se han cultivado eternamente, pero eso habla bien de Panamá, Guillermo. Bueno, muy bien. Saludos, enhorabuena. Hoy nos acompaña esta mañana la ingeniera Silvia Ilia, es que Silvia, ¿no es donde salió Silvia? Perdona, disculpa, Ilia de Marota, ella es la cara visible de esa gran obra que es la ampliación del Caná, una panameña que ha dado muestras de capacidad y que debe ser un modelo para el resto de las mujeres seguir este tipo de carrera exitosa. Pero antes yo quiero, con su permiso, ingeniera, con el doctor Ritri, con Rubén Darío Murgas, quiero referirme a un hecho que va más allá de ser un hecho emblemático, esto es la propuesta que hizo el presidente de la República el viernes, viernes, atención, viernes de quincena, viernes de décimo tercer mes, viernes de Teletón 2030, si no fue así, la impresión que dio era que una estrategia ya un poco agotada, esa estrategia de que busquemos, ¿cómo ha pasado aquí? Un día que hay fútbol, o sea, la misma práctica vulgar, por cierto, porque somos, oye, este es un país de gente madura e inteligente, que entendemos que esa es una estrategia ya realmente que deben desaparecer, hombre, de esta democracia. Había Teletón, en pocas palabras no había televisión, los medios, todos estaban ya pues viendo el tema y además de eso la gente comprando en Navidades. Digo esto como ciudadano preocupado, no puedo decir otra cosa que es cuestionable el hecho y qué pena que va a contaminar la figura de quien yo creo que es una abogada, no tengo el gusto de conocer a una abogada joven y entiendo que muy profesional y decente, la contamina el hecho de que su esposo renuncia un día de viceministro y al día siguiente ya es propuesta por el Ejecutivo. No había necesidad de eso, hombre. No era necesario eso, exponer a esta dama en eso. Y la otra es la cuestionada designación de la señora abogada Soleika Mur, doctor Ritera. Mira, es casi, es peor que eso, Guillermo. La designación de la licenciada Ana Lucrecia Tobar de Sarac, que yo entiendo es una muy buena profesional, quedó muy, muy cuestionada por el hecho de que en el gobierno que la postula, que la nomina, su esposo es miembro de ese gabinete. Fueron que él no ha renunciado, él todavía es viceministro. Él presentó la renuncia. Sí, sí, pero es a partir del 29 de diciembre. Es decir, en el gobierno que la nominó, él todavía es viceministro. Y el gobierno que envía eso a la asamblea hoy, su esposo todavía es viceministro. Eso yo creo que no solamente contamina, sino que constituye una burla inaudita para el país. Decir, no, yo voy a renunciar, pero solo a partir del 29, miren, porque como mi esposa va a tomar posesión el 2, para no quedarnos como para no quedarnos sin la quincena, y como si alguno de los dos la necesitara. Pero eso lo único que demuestra es la falta de ética en una decisión de esa naturaleza. Y lo peor es que nos diga, no, es que él pensaba renunciar hace un año. Bueno, debió renunciar hace un año. O sea, el hecho de que él hubiera tenido en su pensamiento inspectores, como decía antes, había esa figura de los cardenales, que no eran cardenales propiamente, sino decían cardenales inspectores, que eso era lo que el Papa quería, pero no lo había nombrado. Bueno, esta era una renuncia inspectores de este señor de hace un año. Es una excelente persona y creo que es un gran funcionario, además. Creo que es un muy buen funcionario, pero no tiene ningún tipo de presentación, que siendo él viceministro hoy, su esposa esté ahora. Y con respecto al otro nombramiento, que es el caso todavía peor, la próxima semana ella dejaría de ser fiscal, si la llegan a ratificar. Nada más le queda esta semana y la otra, porque el martes de la siguiente semana ya sería magistrada de la Corte. El caso de Brecht, que acumula tres, que acuérdense que el problema es que ella pidió una extensión del plazo para presentar su vista fiscal porque no lo había podido concluir. Entonces, y está todavía debatiéndose en el segundo tribunal superior si se le da o no esa extensión. Vamos a suponer que se la den, o vamos a suponer que no se la den, da igual. Ella no va a poder concluir esa investigación. O sea que el fiscal que entra comienza de cero. Un caso que tiene varios cientos de tomos, no cientos de páginas. Se va un año más eso. Uno o dos años. Si ella lleva dos y no lo ha podido concluir, y además se tendrá que declarar impedida en todos los casos que se refiera a Odebrecht o en casos totales de corrupción. O sea, esta es la patraña que es evidente para que el caso Odebrecht y otros casos no lleguen a ninguna conclusión. Yo creo que el presidente le ha hecho un daño inmortal a la justicia con estos nombramientos y la asamblea pondrá el último clavo en ese ataúd si los llegara a ratificar. Pero ¿sabes qué, Jorge Eduardo? Mira, a ver, la señora de Sarac, hasta donde tengo entendido de un prestigio inmarchitable con lo que ha ocurrido, esto lo va a perseguir siempre. Lo que yo creo que, además de una imprudencia, creo que es una maldad para una dama joven, una profesional del derecho que no se merece llegar a la Corte Suprema de Justicia, no porque no tenga mérito, sino la metodología aplicada. Esa es la parte que yo veo más innecesaria. Y la señora Moore, lo que se está delatando aquí, delata la intención verdadera de que no hay el mínimo interés que progrese el caso Edebrecht. De eso se trata. Y cuando yo digo que delata las intenciones es porque algo se quiere esconder, doctor Ritter y Rubén, sin la menor duda. Y ahora, si había alguna duda de que se trataba de dilatar, de prorrogar, aquí queda la prueba más clara. De allí la importancia de que la Asamblea no pierda tampoco esta oportunidad, diría yo, única en su historia. Porque en matemáticas simples los números no le dan al panameñismo. Él tiene la oportunidad no de reivindicarse, sino de demostrar que los casos pendientes que tiene con la justicia son una herramienta bien utilizada por el gobierno pasado y por este, hay que decirlo, que además de eso corren los sobres de billetes, de dinero, ok, para casos como este. Aquí no puede verse de otra manera que una oportunidad para que siga la Asamblea nadando en ese fango que hasta ahora la tiene sumergida. Deben pensar en el país, alguna vez antes que termine este periodo. Y esta es la ocasión de mostrar realmente, además que deja mal a los líderes de los partidos, ¿eh? Le hará muy mal a los líderes del cambio democrático y del PRD. Significará que ellos no tienen ningún tipo de mando o de liderazgo. Esa es parte de lo que está en juego aquí. Vámonos al cambio comercial. Regresamos con la ingeniera Ilka Mariota. Ilia. Ilia. Oye, insisto. Dos veces más. Trae dos. La tercera es la vencida. Trae dos. Gracias, doctor Rita, por el cariño. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.